Dime No te has acomodado No encuentro la razón Del por qué me has suplantado O es que sepultaste nuestro amor Dime si soy la responsable Del tiempo transcurrido No tengo el pecho erguido Ya no estoy tan deseable Tal vez no he procurado Hacer cosas extrañas Venderte algunas mañas Pero ni un momento He dejado de adorarte Dime ¿Qué es lo que está pasando? Si en algo te he fallado O si es que te olvidaste Que yo fui aquella flor Que muchas primas verás Tanta vida te dio Oh, baby ¿Qué es lo que está pasando? Si en algo te he fallado Por si es que te olvidaste Que yo fui aquella flor Que muchas primas verás Tanta vida te dio Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Gracias.